La primera operación se detecta en el año 2008 y es la venta de Wemberg de un software a la Secretaría de Seguridad Pública. Software que después sigue siendo utilizado no por la Secretaría de Seguridad Pública, sino por una empresa particular, GLAC. El segundo caso es la generación en 2011 de una empresa en Panamá y esta empresa en Panamá empieza a tener operaciones a partir de 2011 en la República Mexicana. Hay transferencias por 125 millones de pesos en esos años hacia Panamá. Esta empresa, Numbag, después durante el siguiente sexenio recibe recursos por parte de varias dependencias del Estado mexicano, incluyendo la Secretaría de Gobernación. Y después hay una triangulación de recursos directamente hacia la empresa del señor García Luna, que es GLAC. Creo que es importante destacar aquí que no solamente se trata de las triangulaciones de recursos a su empresa, sino que tenemos un elemento también importante y es que hemos detectado que esta empresa panameña es la que le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna. Es decir, la pregunta es por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami. La denuncia de García Luna se presenta a partir de que se da a conocer el juicio que se inicia en Estados Unidos. A partir de ahí se aplica la unidad de inteligencia financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la fiscalía. Esta institución, la fiscalía, que es autónoma, que es independiente, hace lo propio y abre una carpeta de investigación. Si nosotros no hubiésemos actuado, pues estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores. Y Santiago tiene la instrucción, como todos los servidores públicos encargados del combate a la corrupción, de presentar todos aquellos elementos que puedan resultar, que puedan significar delictuosos. No quedarnos con nada, entregar todo a la autoridad competente. Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie.